La jornada del fin de semana en el Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División. No se pierda sábado y domingo Boer contra Caribe Sur. Boer y Caribe Sur juegan el sábado a las 3.30 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Dantos Esteli lo harán sábado temprano a las 10 de la mañana y el domingo a las 3.30 de la tarde. Las series para este fin de semana en las transmisiones de Viva Nicaragua Canal 13. Vendrá Vázquez con 10 honrones de la costa del Caribe. Para descansar el fin de semana con 10 honrones, metió 3 el fin de semana frente al picheo de Matagalpa. Vamos a ver si lo puede hacer. Bueno, dejamos el béisbol, hablamos de fútbol. La Selección Nacional de Fútbol de Nicaragua está ya instalada en Perú para su partido del viernes, que será las 7.30 de la noche, partido amistoso de la Selección Nacional de Fútbol de Nicaragua. Arribaron a Perú y veremos cómo le va al equipo nicaragüense enfrentando otro rival sudamericano. Así es, creo que tenemos en este caso algunas notas. Por ejemplo, 33.938 aficionados alcanzan en el estadio. El estadio de hecho se llama Alejandro Villanueva, mejor conocido como Matute. Y antes en algún momento se le llamó el estadio de la Alianza Lima, que es de los equipos más tradicionales del fútbol, por aquellos lados, ¿verdad? Va a ser la quinta selección sudamericana. Perú está activo en las eliminatorias mundialistas y es último lugar. No le ha ido bien a los peruanos, incluso tuvieron que hacer un cambio de entrenadores una vez iniciadas las eliminatorias. Dos empates y cuatro derrotas, un gol anotado y ocho permitido. Y esos dos empates son 1-1 con Venezuela y 0-0 con Paraguay. Bolivia, imagínense Bolivia que tradicionalmente era última, es noveno. Y Bolivia permite 14 goles, más goles que el mismo Perú que es último. Y Paraguay solamente anota un gol. El mismo gol que... pero está más arriba, claro. Paraguay tiene un mejor partido. En la primera fecha de las eliminatorias se han jugado seis, nada más en Sudamérica. Perú era sexto en la primera, después de la segunda fue séptimo, y después dos veces noveno, y después ahora dos veces décimo por ahí. Y a esperar lo que puede hacer el equipo Ninka, que tiene una racha muy bonita, una racha muy importante. Esperemos cómo le va al equipo que dirige Marco Antonio Figueroa en esta, que será el primer partido importante de la selección de Nicaragua, ya pensando en el fogueo. Previo a la Liga de Naciones de CONCACAF y previo también a las eliminatorias mundialistas, que es el objetivo primordial, podríamos decirlo, ¿no? Pensar en el próximo Mundial, 2026. Fíjense que Nicaragua no ha perdido en las últimas dos Ligas de Naciones. O sea, en partidos oficiales. La última derrota en partido oficial de Nicaragua fue en el 2021, cuando se perdió 1-0 contra Haití. Esa es la última. Pero ahí revisemos los últimos detalles de Nicaragua. Y voy para atrás, 0-0 Dominicana, 4-0 Barbados, 3-0 Monserrat, 3-0 Monserrat, 5-1 Barbados, 2-0 Dominicana. Todos partidos oficiales. Aparece una derrota 3-1 con Guatemala, que fue de exhibición, ¿no? Hay victoria 4-1 San Vicente, empate contra Trinidad y Tobago. Tuvimos también por ahí, entre otras cosas, tres partidos de fogueo. Paraguay, Paramá y Uruguay. Y bueno, el detalle es que les decía, que en los últimos 20 juegos, en 16 partidos, Nicaragua ha marcado gol. La mayoría de los jugadores que ha convocado Nicaragua para este partido son jugadores de la Liga Local, salvo excepciones. Matías Belli, Brian, el jugador... ¿Ah? Brian Torres. Brian Mendoza. El jugador del equipo de... en Costa Rica, que juega en Costa Rica, son los legionarios, podríamos decirlo. Y el muchacho que jugaba en la Junanga el año pasado. Anderson, que está jugando en Bolivia. En Bolivia, con el Santa Cruz de Bolivia también. Anda jugando en Bolivia, Anderson, Treminio, son los jugadores importados. Está interesante porque así se promueven más los muchachos, los nicas en esto. Porque para el día martes, acá contra Cuba, también va a ser la misma convocatoria. Y ojo, que para abril se está mencionando un juego en Estados Unidos con una selección posiblemente centroamericana, pero solo con jugadores de acá, como no es fecha FIFA. Entonces vamos a tener tres partidos prácticamente donde los convocados son, en su mayoría, la gente de la Liga Nicaragüense. Pues el partido del 26 de marzo en Managua, en el Estadio Nacional de Fútbol, la entrada costará 200 Córdobas, grada norte y grada sur. Lo vale, vamos a llenar ese estadio. Y 100 Córdobas en la gradería principal. Ese es el costo, ¿no? De la transmisión. 8.30 de la noche, hora de Lima. 7.30 de la noche, hora de Nicaragua. Será el partido de la selección nacional de fútbol el viernes. Habrá transmisión de televisión de ese partido. Dijo el fantasma Figueroa, que debió haber jugado Copa Libertadores en ese estadio, tal vez en su momento. Él como jugador chileno y todo eso. Pero dijo lo siguiente, no nos asustemos si sacamos un buen partido, un buen resultado. Un triunfo sería bárbaro, sería tremendo y todo. No somos favoritos acá. Un empate se puede. En su momento Bolivia estaba así, le sacamos un empate 2 a 2 en su momento. Y de ahí otros dos partidos se perdieron, pero también anotando goles. Bueno, Brian López es el jugador del que hablábamos, que milita en el fútbol costarricense. Juan Luis Pérez, otro de los que militan en el exterior y que fueron convocados para este partido. Juan Luis Pérez. Hay mucha expectativa por ver si será titular Eber Martínez, el jugador que dejó muy buenas sensaciones con el equipo del Real Estelín en los torneos internacionales. ¿Qué sería un gran resultado? Un gran resultado, pero que sea accesible ese gran resultado. Un empate. ¿Cómo sería un tremendo resultado para la selección nacional de fútbol? O derrota por un gol, pero anotando goles. Porque eso es de las cosas importantes, que se mire que se llega. Yo les decía, en los últimos 20 juegos hay un 0-0 con Dominicana, pero se pierde 0-1 ante Irán, mundialista activo. 0-1 ante Ghana, mundialista activo. Y 0-2 ante Paraguay. O sea, son los únicos tres partidos de los últimos 20 donde no hemos anotado gol. Bueno, dejamos el fútbol, hablamos de baloncesto. Continúa el torneo nacional de baloncesto, Carlos Ulloa y Memorian. Ayer, victoria y estas son imágenes del partido Real Estelín versus San Judas, que se desarrolló ayer en la cancha del polideportivo Alexis Arguello. 81-70 fue el marcador final de ese encuentro que ganó el equipo de Real Estelín. Importante para Real Estelín porque está todavía muy abajo en la tabla de posiciones, todavía debe juegos. Fue la sexta victoria, entre seis victorias, cuatro derrotas. Fue la cuarta derrota también para San Judas, que queda con ocho y cuatro. Recuerden que el equipo de Estelín estaba... San Judas está en cuarto lugar. Sí. San Judas. Así es. El equipo de Estelín estaba activo en la liga de baloncesto de las Américas. Por ahí es que no se le acumularon muchos partidos. Tenemos dos equipos invictos. Ginoteca, que tiene 10 y 0, y Tipitapa, que también tiene 10 y 0. 10 victorias sin derrota. Los Aguares de la Guam, nueve triunfos, dos derrotas. Ocho y cuatro para San Judas. Prácticamente esos son los cuatro mejores equipos de la liga. El equipo de los Aguares de la Guam. San Judas le quitó el invicto a los Aguares de la Guam en su oportunidad. Y ahí fue que se redujo la cantidad de equipos invictos en el baloncesto local. El equipo con más puntos anotados son los Aguares de la Guam con 928, seguido de la Libertad con 914. Y el equipo con menos puntos permitidos es Ginoteca con 621. Así está la situación en la liga en el torneo Carlos Ulloa y Memoriam. 21 equipos en total y los que clasifican son 16. Efectivamente. Ayer también los Leones de la Alcaldía de Managua le ganaron por 10. A Ginoteca 79-69 fue el marcador final. Y la victoria de la Costa Caribe 83-48 ante la UNAM Managua. Esto en la jornada entre semana del torneo de baloncesto que se está disputando en distintos puntos del país. En diferentes canchas a nivel nacional. San Judas que perdió ayer contra el equipo del Real Esteli de baloncesto. En el torneo Carlos Ulloa y Memoriam. Con esto nos vamos a la pausa comercial en Fantástico Deportes 13. Nos vamos a quedar en vivo a través de la red social de Facebook. En vivo a través de la red social de Facebook Viva Nicaragua Canal 13. En breve estaremos de regreso. Nos quedamos en vivo a través de la red social de Facebook. Sobre el caso del Germán Pomares Ordóñez. De repente las redes sociales se han llenado de analistas para componer el béisbol en Nicaragua. Yo tengo 35 años en la prensa de productividad. Hace 35 años se está hablando de componer el béisbol. Desde que yo entré se hablaba de componer el béisbol. Cada vez que había un desencanto con la selección. Porque una vez que la selección tenía un buen resultado a nivel internacional. Desaparecía. Desaparecía absolutamente todo. ¿Cuál es la idea? Que todos los actores del deporte. Todo estaba bien. Nada estaba funcionando mal. Que todos los actores del deporte mejoremos al 100% de manera profesional. Eso sería lo ideal. Lo ideal. Estoy hablando de jugadores, entrenadores, dirigentes también. ¿Verdad? Árbitros. Los medios de comunicación que están bien arriba. Imagínense la promoción con tantas y tantas televisoras y todo eso. Los partidos y todo eso. El periodista deportivo con los enfoques. Las redes sociales de convertirse cada día en algo más positivo también. El atleta más ético. Es decir, esa es la forma si queremos ahí. Y empezar a ver ahí desde abajo. Desde abajo todas las cosas y todo. Desde no desencantar al niño. Que cuando el niño llegue y si se va a hacer un equipo. Hombre, no decirle no servís y te vas. Por eso le digo. Lo de Williams, yo lo miro excelente. Usted tiene un equipo de Williams. Y toditos los niños tienen que jugar un partido si no se lo quitan el partido en la mesa. Es obligación que todos jueguen al menos un inning a la ofensiva o un inning a la defensiva. Pero que vemos muchas veces que hay talentos que se pierden porque tal vez no son del agrado del manager. Desde los niños chiquititos en cualquier liga en Nicaragua. Desde por ahí hay que mejorar muchas cosas. Y uno de los grandes ejemplos de ese tema es Ever Cabrera. Creo yo. Dailing, José Bandera. También José René Altamirano. Está en sintonía en Ginoteca. Melchor Lacayo. El Boer ya inscribió a Josh y a Stanton para jugar contra Caribe Sur. Escribe Melchor Lacayo. José Ruiz, ¿cuándo juega el Boer? Sábado y domingo en Laguna de Perlas. Donde hay un gran ambiente por la llegada del equipo de los indios del Boer. JN Aldana, ¿cuál equipo miran más compacto del GPO? Nos escribe JN Aldana. José Ruiz también nos pregunta cuándo juega el Boer. Enoca Espinosa está por ahí también y nos escribe. Es decir, si se está pensando en una transformación, esto de hacer dos ligas, eso no es para mejorar el béisbol. Con eso no mejoras nada. Para foguear más. Si me dicen para hablar de fogueo, pero para que a esos dos torneos llegue el mejor nivel posible, vos tenés que hacer un trabajo más abajo. ¿Sabes qué? Que el chaval lo que llegue a la primera división llegue aprendido, no que llegue a aprender. Yo le decía, por ejemplo, a ver. Víctor Valverde nos escribe algo, en Nicaragua las ligas menores están desaparecidas. Ese es el único problema del béisbol. Ese es de lo más importante. No diría yo. Porque es el futuro. Quizás desaparecida es muy drástico. Atendida. Pero mal atendida y ha bajado considerablemente la cantidad de equipos, de equipos, de equipos jugando béisbol y activos jugando béisbol. Yo les decía, por ejemplo. Se está dando más el caso, antes era muy poco común que un jugador o un niño del béisbol partiera a otra disciplina deportiva. Ahora es por un montón. Antes era al contrario, de otras disciplinas deportivas iban a jugar béisbol. Porque decían, no, es que ahí en el béisbol están las oportunidades, en el béisbol ahí, esto, en el béisbol ahí. Ahora no, ahora del béisbol los ves que migran más a otras disciplinas deportivas. Yo les decía, el mejor jugador que tiene este liga ahorita, que es el número 10, Harold Medina. Ese es uno de los ejemplos de los que estamos hablando. Seleccionado nacional de béisbol, imagínense. Bueno, estamos de regreso a través de Viva Nicaragua, Canal 13, en Fantástico Deportes 13. Hablamos de karate. Hay una fiesta del karate de Latinoamérica, prácticamente, de América. Y el Caribe Centroamericano y del Caribe de karate que se está desarrollando en nuestro país. Fue inaugurado oficialmente el día de ayer. Hay un gran estunciamos las competencias, como tal, las katas, que es un ejercicio de exhibiciones, de movimientos de karate. A eso se refiere kata. Formas, le llaman en taekwondo también. Y los kumite o combate se están desarrollando ya hoy. Pero ayer, además de la inauguración, hubo otras actividades y otros eventos, como seminarios y capacitaciones para árbitros, seminarios para coach o entrenadores. También hubo la evaluación que hacen de los árbitros que van a estar en el torneo. Le hacen una evaluación previa. Así es. Y vos sabes que pueden venir, o sea, tienen la licencia para clasificar, para jueciar acá. Ellos vienen, pero aquí es el examen final. Si no, no estás en este torneo, imagínense. Y así es mucho. Es de riguroso. Lumerosa las delegaciones de México, principalmente. México trae una buena cantidad de atletas. Ayer los vimos en el polideportivo Alexis Arguello. ¿Ven esas caras de niño? Porque hay un torneo, un 14, menores de 14 años. Así es. Son de las categorías. Son varios torneos en uno. Así es. Hay cuatro categorías distintas. Menores de 14 años, categoría cadete, que ya es juvenil prácticamente. La junior. Y la mayor. ¿Y la junior? Sí, la junior es la que está. Cadete, junior. Entonces, cadete, junior, sub-21 y la mayor. Efectivamente. Así de esa manera. En el polideportivo España, que es tremendo que están las instalaciones del Nicaragua. El del polideportivo, y de eso hablaba el vicepresidente de la Federación Mundial de Karate Doque, que está en Nicaragua y que no es la primera vez que viene. Anda muchos familiares también, principalmente de atletas que vienen de países cercanos. Costa Rica, una buena cantidad de fanáticos familiares de los que estarán participando en este evento, de Colombia también, de México decíamos, estuvo el vicealcalde de Managua. Hoy el primer, una de las primeras competencias que se dieron ahí fue en categoría U14, en cata individual. Imagínate que Costa Rica le ganó a Dominicana en la final y en semifinales se quedaron México, se quedó Venezuela. Y más atrás en cuartos de final se quedaron Jamaica, El Salvador, Nicaragua, entre otros. O sea, la competencia es muy, muy dura ahí. Veamos y escuchemos lo que dijeron los fantásticos del deporte. Este es uno de los eventos más importantes del año en el deporte centroamericano y en el deporte latinoamericano. Estamos hablando de un torneo centroamericano y del Caribe, de karate, con la participación de más de 500 competidores. Un torneo con la participación de más de 15 países. Y no estamos hablando de 15 países solo en masculino, 15 países en masculino y femenino. Es probablemente el evento deportivo con más participantes en Nicaragua, al menos en los últimos años. Nicaragua está presente en los campeonatos de Panamericanos, juveniles, mayores, en el mundo. Está en el concierto de karate mundial. El nivel competitivo que hay en este torneo, ¿cómo lo valoran ustedes o cómo lo ven aquí? ¿Y qué tipo de atletas tenemos aquí, aparte de los jóvenes, que se están iniciando con la categoría U14, pero hay también del senior y es centroamericano y del Caribe? Correcto. Hay chiquitos de 12, 13 años, 14, 15, 16, 17. Pero las categorías ya, menos de 21, sub-21, que son 18, 19, 20. Y la senior son chicos que muchos de los que están acá son seleccionados nacionales y que han ido a campeonatos mundiales y que han tenido medallas panamericanas, inclusive medallas de los campeonatos regionales, ¿no es cierto? Yo estuve el mes pasado en El Salvador, que fue centroamericano solamente. Participaron 7 países y hubo unos 300 atletas. Acá hay más de 15, por lo menos, países. Y el nivel es mayor. También vienen Colombia y Venezuela, que son medallistas mundiales. Tienen muy buen nivel. O sea, va a ser un campeonato de nivel. ¿Cuántas peleas aproximadamente vamos a ver aquí? Cada uno va por las edades, ¿verdad? Y por peso. Y más o menos cada atleta de Nicaragua tiene que hacer al menos 5 peleas, 4 peleas para llegar a la final. Y coronar una medalla. Ya sea de bronce, serían 3 peleas. ¿Expectativas de medallas? ¿Cuántas? Vamos a meternos en muchas medallas, porque tenemos todo el equipo completo, como te digo. Hemos cubierto todas las categorías. Sabemos muy bien que tenemos el apoyo de nuestro país, el apoyo de nuestra gente. Y sabemos muy bien que vamos a dar lo mejor de nosotros. Hay una responsabilidad. ¿Y a qué aspira Anderson en este torneo? Aspiramos al oro. Claramente estamos muy fuertes, preparados, listos, mentalmente, físicamente. Los resultados son muy claros. Y con la fe en Dios vamos a lograr el resultado. Para mí es un gran orgullo estar representando a mi país en Nicaragua. Poder competir en mi casa y poder tener a mi familia cerca. Se siente muy bien poder estar acá con todo el equipo, sentir el apoyo de todo el equipo. La verdad que la preparación para este torneo ha sido bastante fuerte. Y sé que estamos muy bien preparados. Y yo me siento muy bien. Y sé que va a haber muchas medallas para él. Bueno, alrededor de 15 países, con atletas, atletas. Atletas de 15 países. Atletas de 15 países. Está entre los torneos que ha tenido la mayor cantidad de países participando en nuestro país en los últimos años. Claro. Está que el torneo de boxeo... Ese de boxeo trajo... Más de 20 fueron, ¿eh? O 26. O más, como 30 y algo. Si vino casi en toda América de la isla en el torneo de boxeo, ¿verdad? O sea, a la vuelta de la esquina estaba un torneo que era... Eran los Panamericanos de Lima. Y estaban los clasificadores. Ese es el elemento que ha traído más banderas acá. Pero este tiene una cantidad de países llamativa. Sí. La cantidad de atletas anda entre 500 y 600, ¿no? Ahí fluctuando. Llama la atención que algunos... Y esto habla de lo importante que es el apoyo a todas las disciplinas deportivas de parte de sus instituciones. O sea, Honduras, que está ahí cerca, no está presente. Belice tampoco. Algunos países cercanos a Nicaragua no están presentes. Pero si, por ejemplo, imagínense Jamaica, Isla Caimán, por ejemplo, Colombia... Y no creo que es que no tengan... Al menos uno, dos, tres atletas, sí. Para competir, sino que a veces la falta de apoyo impide que pueda competirse. Claro. Y lo importante es cómo lo que enseña Nicaragua al mundo en cuanto a instalaciones deportivas. Bueno, y el Deportivo España es de las instalaciones muy operativas, tremendo, con una... Se remozó para los Juegos del 2017. Es impresionante. Al otro lado de la competencia, donde están los tatamis para entrenamiento, no tiene nada que envidiarle. Yo estuve en los Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos. Y el área de calentamiento de acá era mejor y más acondicionada que la de allá. Imagínense de los Juegos Panamericanos de Chile. Panamericanos de América, para que tengan ustedes una idea, las facilidades que dan precisamente nuestras instalaciones. Hay tres... Un tatami con tres áreas de competencia. O sea, tres áreas donde se desarrollan los combates. Sí, hay tres eventos simultáneamente. Simultáneos. Tres combates o presentaciones en cata que ya se... Vaya a ver el karate, porque la entrada es gratuita, ¿no? En el Poli Deportivo España. Vaya a ver el karate, vaya a apoyar a la selección de Nicaragua en la competencia centroamericano y del Caribe, que se está desarrollando ya hoy en la tarde. Hoy fue básicamente en la mañana de divisiones de cata. Y ahorita ya vienen los combates. Vienen los combates. Hoy y mañana se termina este torneo el sábado. Sábado por la mañana. Por la mañana solo son las competencias por equipo. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Regresaremos mañana. Pásenlo bien. ¡Gracias!